Los debates son una herramienta a la que los ciudadanos tienen derecho para poder emitir un voto informado. En la elección que recién concluyó, el IEPC rompió récord al realizar todos los debates. Sin embargo, ya revisan si este ejercicio se replicará para el proceso 2025. Así lo dio a conocer el consejero Omar Ortega Soria. Para este proceso electoral nosotros rompimos un récord al haber podido realizar seis debates presenciales de los seis distritos de la capital. Además hicimos otros seis ejercicios de manera virtual. Hicimos de esta forma que una gran cantidad de la ciudadanía tuviera acceso a que conociera sus principales propuestas de las candidaturas y pudiera contrastar los perfiles. De esta manera, el 55% de la población que acudió a votar el pasado 2 de junio tuvo más herramientas para ejercer un voto razonado e informado. Los debates se sumaron, las diferentes herramientas que estuviéramos haciendo, como candidatas y candidatos, conóceles, como conoce tu boleta electoral. Y pues son las herramientas que tuvimos precisamente para fortalecer el voto razonado e informado. Si necesitamos, insisto, que la ciudadanía cuente con más elementos para ejercer un voto razonado e informado. El próximo año, en el caso de Durango, pues vamos a tener la renovación de los 39 ayuntamientos. El próximo 1 de noviembre inicia el nuevo proceso electoral y pues parte de los ejercicios de preparación de este proceso electoral será decidir si hacemos o no hacemos debates electorales. Actualmente nuestra reglamentación dice que se promoverá la realización de debates, por lo menos en municipios que tengan más de 100 mil habitantes. Estamos hablando de Durango, Dómez Palacio y Lerdo. Insisto, estaremos promoviendo estos ejercicios y esto no quiere decir que no vamos a tratar de promover ejercicios en otros municipios.